Hola, bienvenidos a mi canal Fabicea. Hoy te traigo un pequeño tip para que tu casa huela los 365 días del año con productos que tenemos en casa. Lo único que vamos a necesitar es suavitel, el de tu preferencia, el que más te guste, 10 cucharadas de sal, sal de mesa, una cucharada de gel antibacterial, 8 clavos de olor. Necesitamos un recipiente, este recipiente es donde lo vamos a dejar todo el tiempo, así que busca uno que se vea bonito porque lo puedes poner en tu habitación, en el baño, en la sala, entonces es muy importante que busques un recipiente que te guste. Por aquí tengo unos granos de sal del Himalaya, si no la tienes no te preocupes, es nada más para adornar. En el recipiente vamos a agregar la sal. A esta sal le vamos a agregar nuestro suavizante de telas. Le voy a agregar dos tapitas y voy a empezar a integrar la sal con el suavitel. Quiero que se integre, más no que quede arriba el suavitel así como muy húmedo. Vamos a integrarlo muy bien. La sal lo que va a hacer es empezar a absorber tu suavitel, entonces hay que integrarlo súper, 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 súper bien. Mira, yo creo que con esas dos tapitas está bien. Hay que deshacer los grumitos de sal. Lo que nos va a ayudar la sal es a mantener activo el suavitel porque como va a quedar impregnado en los granitos de sal. Aquí tengo mi gel antibacterial. Le voy a poner una cucharada. El alcohol o el gel antibacterial nos va a ayudar a que no se hagan bacterias. Y ahora por aquí tengo los clavos de olor. Los vamos a poner encima de nuestra preparación y nos van a ayudar a repeler las moscas, los mosquitos, las de las frutas. Y yo tengo aquí sal del Himalaya. Es para que se vea bonito para adornar. Así que yo le voy a poner unas cuantas. Más las rositas que son las que se ven más. Y mira, ya que la tengas lista, lo vas a colocar a lo mejor en la mesita de la sala, en el baño, en algún cuarto. Y ya que lo tengamos listo, lo vas a colocar en la sala, en el baño, en alguna habitación. A lo mejor arriba del ropero si no quieres que se vea. O de este mismo puedes hacer varios vasitos y los escondes en varias partes de tu casa. Y pues mira, te sale muy económico con productos que tenemos en casa. Con la ventaja que vamos a tener un ricolor las 24 horas, los 365 días del año. Te va a durar por un mes. Así que cuando pase el mes tienes que volver a hacerlo. Pero pues con poquitos ingredientes. Ojalá que te haya gustado. Si te gustó, coméntame. Déjame un dedito arriba. Suscríbete que es totalmente gratis. Y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!